Bienvenidos a Sin Distancias, el tiempo de radio de la UNED, la mayor universidad de España. Tenemos por delante 60 minutos en los que les invitamos a asomarse a la ventana que abrimos desde aquí, desde Radio 3, para acercarles nuestra universidad. Aquí recibimos a todos aquellos que se acercan a nosotros por el mero hecho de ampliar conocimientos o disfrutar de nuestra compañía. Al mismo tiempo, intentamos apoyar día a día el trabajo de los estudiantes que confían en nosotros hacia la meta de su formación. Les invitamos a compartir con nosotros este tiempo dedicado a la ciencia y la cultura. UNED Más cerca cada día Estés donde estés Sin distancias En Radio 3 El parto es un evento complejo en el que intervienen diferentes variables cuya interacción tiene que ser explicada desde distintos niveles de análisis biológico, cerebral, psicológico, comportamental y contextual. En los programas previos hemos podido analizar con detenimiento algunas de estas variables psicológicas, hormonales y contextuales que hacen que este proceso vital sea tan complejo. A nuestro parto, como evento esencial en nuestras vidas, debemos darle significado e integrarlo en nuestra historia de vida. Pero asimilar la experiencia de parto no es tan sencillo y directo como podríamos pensar. Para poder comprender bien lo que hemos vivido, debemos poder revisarlo, compartirlo y transformarlo hasta darle sentido. Para ello, debemos poder contarlo a los demás y a nosotros mismos desde diferentes perspectivas, prestando atención a las emociones que hemos vivido y cómo nos hemos sentido. Estos relatos nos ayudan a aceptar lo ocurrido e integrarlo en nuestra historia vital. Sin embargo, de forma habitual, los relatos de parto suelen estar sesgados por la presión y la deseabilidad social, la cultura y las variables sociales implicadas en los contextos de relato. Por ejemplo, solemos contar de forma abreviada los aspectos más positivos y nos centramos más en la nueva vida del bebé que en la vivencia de la madre. Además, solemos hacer relatos grupales con personas con las que tenemos diferente nivel de confianza, lo cual influye muy significativamente en el relato. Por este motivo es esencial que abramos nuestras vías de reflexión, comunicación y análisis de esta vivencia tan importante. Para hablar de la importancia del relato de parto, nos acompañan hoy las profesoras Rosa Pulido y Manuel Rodríguez, de la Facultad de Psicología de la UNED. Hoy vamos a hablar del relato de parto. Muchas veces consideramos que un relato de parto es o bien una conversación que tenemos con otras personas sobre el parto, o bien un escrito que utilizamos también direccionado hacia otras personas. Pero un relato de parto, en realidad, puede tener muchos formatos diferentes. Podríamos estar hablando de expresiones que podríamos considerar artísticas, como puede ser la danza o como puede ser una pintura, en la cual lo que hacemos es una introspección sobre nuestras experiencias y las manifestamos de una manera externa, como podría ser, como decimos, la danza, en la que estamos expresando unas emociones. Entonces, estos diferentes formatos de parto, ¿qué es lo que nos van a decir del relato? Hay algunos que son más explícitos y otros que pueden contener elementos que son mucho más implícitos. Dado que el parto, como estábamos indicando, es una experiencia muy larga en el tiempo, estamos hablando de un partograma de 12-14 horas, en el cual intervienen muchas emociones, muchas acciones, muchas personas, muchos contextos. Es muy difícil que podamos asimilar todo lo que ha ocurrido. Y muchas de las cosas que van a ocurrir, incluidas aquellas que están vinculadas con experiencias que son un poco alteradas por las hormonas, puede ser que pasen desapercibidas o que no podamos prestar la suficiente atención. Por eso es tan importante hacer esas introspecciones y tratar de sacar formatos de relato de parto que puedan traer a la luz elementos que son más implícitos para nuestra mente. Carmelo Smith hablaba de los formatos representacionales y cómo podemos ir cambiando y cómo podemos ir haciendo aquello que es implícito para la mente, explícito para la mente y, posteriormente, explicitable. Y son procesos iterativos. Esto quiere decir que se hacen cíclicamente. Vamos haciéndolo una y otra vez y eso va consiguiendo que cada vez esos procesos, esas experiencias, esas ideas sean más explícitas y explicitables, lo cual nos va a ayudar a asimilarlo, a entendernos, a comprender lo que hemos vivido en esta experiencia tan significativa y poder integrarlo en nuestra historia de vida. Y son eventos extremadamente significativos. Y quería que nos contases hoy por qué, además, estamos indicando que el parto es, además de la experiencia biológica, un evento psicológico muy significativo para las mujeres. Sí, pues mira, como bien dices, a mí me encanta la frase de la psiquiatra Ivone Oza, que además vamos a tener la suerte de que esté con nosotros en el próximo programa, que ella lo define como que el parto no es tanto un viaje físico, o no solo un viaje físico, sino también un viaje psicológico. Como tú has dicho, en primer lugar, porque pasan muchas horas y muchos contextos. El parto empieza en casa, después normalmente nos desplazamos al hospital, en el hospital sueles empezar en una sala, acabas en otra, es decir, hay mucho movimiento, pasan muchas cosas, son muchas horas, y eso hace que ocurran muchas cosas. El traer un bebé al mundo no es una cuestión de cinco minutos que pase de un momento al siguiente. Entonces hay que tener en cuenta eso, hay que tener en cuenta el impacto emocional que es para la mujer que lo está viviendo, o sea, es el momento más trascendente de tu vida. De repente está tu hijo o tu hija, está dentro de ti y al instante siguiente le conoces por primera vez. Entonces eso tiene un impacto psicológico sin duda. Y luego también por la alteración hormonal que se produce en todo este proceso de tantas horas que estábamos hablando durante la dilatación y el expulsivo, pues el estado hormonal también afecta a la vivencia emocional que tiene la mujer. Entonces lo que nos encontramos es que hay una variedad de sensaciones muy diferentes a lo largo de todo ese proceso de tiempo tan largo que se va dando, e incluso pueden ser contradictorias. O sea, puede haber una mujer que haya momentos en los que sienta una felicidad extrema al ver a la cara de su hijo o su hija, pero hay momentos en los que a lo mejor puede pasar miedo, puede tener dudas, puede estar triste. Entonces todas esas emociones que aparecen en un momento así hay que integrarlas, hay que darles un espacio para entender por qué estuvieron ahí o por qué aparecieron. O bueno, a veces ni siquiera es entenderlo, pero es poder nombrarlas y poder colocarlas un poco en integrarlo en tu biografía. En un hecho tan trascendental apenas le dedicamos tiempo, como vamos a señalar ahora en el resto del programa. Es importante entender que hay muchas veces que cuando tenemos esos contextos posparto para poder relatar el parto, son contextos culturalmente un poco especiales, porque muchas veces nos encontramos con unas ciertas presiones culturales que nos orientan esos relatos de parto hacia los aspectos positivos, un resumen de aspectos positivos o hacia la nueva vida que se ha creado, el bebé, dejando un poco de lado la experiencia vivida por la madre. Y además son contextos que tienen una influencia de variables psicosociales, por ejemplo, en las cuales se hace un relato muchas veces grupal, en un contexto en el que tienes diferentes personas que tienen un nivel muy diferente de confianza con la madre. Por lo tanto, el relato pierde calidad de introspección y de experiencias emocionales, y suele tender a hacerse un relato más vinculado a un recuento o un resumen del expediente médico, de los eventos que han pasado y luego centrarse en el bebé. Estas características culturales supongo que limitan bastante la posibilidad de dar el significado y trabajar. ¿Cómo podemos ir trabajando todas esas experiencias emocionales? Claro, lo primero es hacer lo que estamos haciendo esta mañana, que es decir lo importante, que es construir ese relato de parto. Hasta ahora apenas se le ha dado importancia, no es algo que se haya abordado. Cuando se habla de parto se habla de cómo ha ocurrido, y una vez que ha ocurrido y el bebé está sano y la mamá está sana, ya damos por finalizado el proceso. Y no es así. La experiencia de parto sigue viva en la madre hasta que, como decimos, se le dan los espacios necesarios para poder integrarla, que no suele ser lo normal. Como digo, no es un tema que se haya abordado mucho hasta ahora, y cuando se ha hecho, se ha hecho en términos, como decías tú también, como muy objetivos, muy, pues, ¿cuántas horas duró? Empezó a las 12 y acabó a las 6. Me hicieron esta intervención. O sea, no se suele hablar de la parte emocional, que decimos que tiene un gran impacto en la vivencia. Y cuando sí que se le ha dado voz a las mujeres, o las mujeres han pedido como que se reconozca esta necesidad de hablar del impacto emocional que tiene la vivencia del parto, como decía antes, han aparecido o han sorprendido la variedad de emociones que se pueden vivir en este proceso, ¿no? Te puedes imaginar que, como ha nacido tu bebé, estás feliz, y es verdad que esa emoción puede estar, pero es que puede haber muchas otras, ¿no? Puede haber una mujer que, por razones médicas, tuviera que vivir una separación del bebé recién nacido y no pudiera hacer piel con piel, que es el momento de conectar con el bebé recién nacido, que se le pongan desnudo encima del torso. Entonces, si eso no ocurre, hay mujeres que a veces pueden tener una sensación de extrañeza cuando ven al bebé por primera vez. Entonces, si esto no se nombra, puede no entender por qué le está pasando eso, ¿no? Una mujer que ha tenido una pérdida gestacional, es decir, un bebé que no ha seguido adelante, que ha fallecido durante el embarazo, y a veces los comentarios del entorno son como, bueno, ya está acabado, tienes que superarlo, tienes que seguir adelante, y no se le da esa opción de colocar ese dolor. Lo que quiero decir es que la variedad de emociones que puede vivir una mujer en el parto son muy amplias y muy diferentes de un momento a otro. Y, como decía antes, puede ir desde la extrema alegría, eso puede estar, por supuesto, pero también puede haber momentos de dolor y tristeza. Y socialmente, como decías tú, no es algo que se acepte que a priori sea fácil escuchar a una mujer hablar de que sufrió en el parto, que lo pasó mal, o que fue doloroso, o que fue triste. Entonces, bueno, pues socialmente es algo que tenemos que empezar a darle más espacio. Y para las mujeres es algo muy útil, ¿no?, el poder nombrarlo porque a veces como que es que no se tienen ni las palabras para poder. Yo he mencionado, pues eso, a lo mejor, tristeza, dolor, frustración, emociones, lo que a veces llamamos como negativas, entre comillas. Pero puede ser que la mujer no encuentre ni la palabra. Te puedes decir, es que conecto con un malestar, pero ni siquiera sé decirte cómo expresarlo. Y eso tiene que ver con lo que hablamos en el programa, en el que hablamos de las hormonas, y decíamos que lo que está ocurriendo a nivel cerebral, no hay nada que se pueda comparar en ningún otro momento de la vida las hormonas que se están produciendo ahí. Entonces, también es normal que una mujer no sepa nombrar algo que su cerebro no está acostumbrado a vivir, que es la primera vez que le está pasando. O sea, hay que entenderlo como un proceso dinámico en el cual los significados van a ir cambiando cada vez que los relabores o cada vez que hables con otras personas. Por ejemplo, también esos huecos, ¿no?, que pueden quedar. Yo recuerdo a mi mujer en el primer parto, que fue un partograma de unas 14 horas, cuando estábamos hablando del parto, después de, pues, pasadas unas horas, decía, es que no recuerdo más. Yo tengo la sensación de haber estado aquí dos horas, ¿no? Y tenía cuatro chispitas de recuerdos y eso luego sí que se va reelaborando y se va completando. Y vas, como decías, ¿no?, dando significados a esas emociones que han estado enmascaradas por todo el proceso bioquímico que estamos viviendo, pero también a veces porque son emociones extremadamente complejas, eventos vitales muy importantes, de los cuales, como dices, hablamos menos que de otros eventos que a lo mejor no son tan relevantes como una entrevista de trabajo o como un golpe que te hayas podido dar, ¿no? Sí, yo siempre pongo este ejemplo porque justo que has dicho lo del golpe, yo me di un golpe en la cabeza y me he visto contándolo un montón de veces por esa necesidad de integrarlo, ¿no? De, oh, pues me pasó y luego qué susto y me llevaron en la ambulancia y la gente ha estado muy receptiva a escuchar eso, ¿no? Es como que eso sí se puede escuchar, ¿no? Pero cuando yo he querido contar mi parto, y es que fue increíble lo que pasó y es que como que ahí hay una resistencia a veces, ¿no? Pero ya que ahora empezó, bueno, no me acuerdo que ahora empezó, pero quiero hablarte de la parte más psicológica y ahí parece como que nos cuesta un poco más recibir esa información. Supongo que tendrá que ver por esa comunicación emocional a la que no estamos muy acostumbrados, que intentamos ocultar pues esa transmisión de emociones de los eventos esenciales, como es el parto o como es la muerte, que también la tenemos, ¿no? Que no vamos a meternos ahora, pero también la tenemos bastante silenciada y se genera incomodidad, ¿no? Cuando la comunicas. En cambio, hablar de un puesto de trabajo o hablar de un accidente es algo que la gente se siente más llevada a hablar de ello. Y quería que, dado que la reelaboración es tan importante, que nos hablaras un poco de por qué es tan necesaria esa reelaboración, esa elaboración de una narrativa de parto. Pues lo que ocurre cuando una mujer lo está elaborando, además lo has dicho muy bien al principio, no tiene que ser solo contarlo o escribirlo. Puedes estar elaborándolo, como decías tú, a lo mejor haciendo una composición artística. Es una forma de volver una y otra vez a esa experiencia, como poder nombrar lo que ha pasado y poder expresarlo de alguna manera. Entonces, en el formato en el que sea, lo que estás haciendo es haciéndote dueña de lo que has vivido, ¿no? No es algo que se quede ahí como en el vacío, sino como que le estás dando un significado. Por eso es muy importante de cara a la mujer. Y como decía antes, porque a veces hay que nombrar cosas desafiantes. O sea, a lo mejor a veces tienes que nombrar algo que tienes una sensación física. A lo mejor noto presión en el pecho, pero no sé decir exactamente de dónde viene esa emoción cuando pienso en el parto. Poder hacer ese relato es como ir a esos detalles, que además también lo has mencionado muy bien. Se suelen llamar las piezas perdidas, ¿no? Las mujeres en el parto tienen momentos que no recuerdan absolutamente nada, ¿no? Me veo en la camilla llevándome a no sé dónde, pero luego ya no recuerdo nada hasta el momento. Como decíamos, esto es normal por lo que está ocurriendo hormonalmente y también es normal porque es una situación de tensión y a veces, bueno, simplemente hay problemas de recuerdo. Y entonces que las mujeres tengan esa construcción para poder acceder a esos detalles, nombrarlos, tiene un gran impacto. Y luego lo que, así como por señalar estudios, lo que se ha encontrado a nivel así psicológico es que poder contarlo, esa elaboración, esa interpretación, ayuda en distintas cosas como a mejorar la autoestima de la mujer, a tener una mayor confianza en los servicios de salud, a una mejor vinculación con el bebé, incluso a mejor colocarse en ese rol de madre. Porque, por poneros un par de ejemplos, yo que sé, una mujer que le hicieron alguna intervención médica sin avisarla o sin que ella estuviera preparada, pues si no consigue ir a ese momento y a entender ese malestar y a explicarlo y ponerle nombre, pues puede generar luego desconfianza hacia acudir a un médico cuando tiene un problema de salud, como decíamos antes. O eso, como también lo he mencionado antes, una mujer que no pudo hacer el piel con piel y cuando recibió a su bebé por primera vez sintió extrañeza, o sea, sintió que le costaba reconocer que era su hijo o hija, que eso es una cosa que puede pasar si no ha habido esa vinculación y ese momento hormonal de vincular con el bebé, que alguien le explique, le dé la oportunidad de expresar esa emoción que es una emoción muy dura, como muy contradictoria, como es mi hijo o mi hija y le quiero, pero a la vez me sentí rara cuando la recibí, que te permitan poder expresarlo, validarlo y entender que eso puede pasar y que no ocurre nada, te puedes vincular, seguro que se vinculó con su bebé después, pero poder nombrarlo ayuda muchísimo a las mujeres. Al fin y al cabo estamos diciendo que para poder trabajar la salud mental perinatal de una madre es importante asimilar, incorporar dentro de tu historia vital, de tu existencia, lo que te ha ocurrido, sea lo que sea, y le vas a dar un sentido y cuanto más lo trabajes y más puedas revisitarlo, más sentido le puedes dar. ¿Nos podrías contar, vinculado con la salud mental perinatal, algún otro beneficio, algún ejemplo más de beneficios que podamos encontrar en el relato de parto? Pues sí, una de las cosas que se ha encontrado cuando a las mujeres se les ha dado este espacio para poder expresar cómo se sintieron en el parto es que muchas de ellas hablan de haber fracasado. Cuando tenían una expectativa de parto que iba a ocurrir de una manera y no pasó, muchas de ellas se encuentran con esa sensación de fracaso que el entorno no valida, porque bueno, tu bebé está sano, tú estás sana, pero ellas lo viven así, entonces hay que respetarle y darle espacio. Suele tener a veces que ver con el lenguaje médico, bueno, hemos hecho una cesárea o hemos hecho una inducción porque no avanzabas, entonces hay una parte del lenguaje como que sin que sea la intención pero lleva a responsabilizar a la mujer de que el parto no evolucionara, entonces poder como nombrar eso, me sentí culpable de que mi hijo naciera por cesárea porque yo no supe hacer lo mejor, poder dejar que la mujer exprese eso es ya una sensación de alivio para ella muy grande, quiero decir, dejarla expresar en un contexto protegido que no la juzgue, que no la critique, que no le haga ningún comentario que la pueda perjudicar y lo que se ha visto es que cuando se tiene este espacio para poder expresar aunque sean emociones ambivalentes, hay menos trastornos en el posparto, es decir, las mujeres que han tenido grupos de matronas donde poder hablar de ello tienen menos depresión y menos ansiedad en el posparto y al contrario, las mujeres que no han tenido espacios para poder elaborar la vivencia del parto tienen unos índices de trastorno posparto más alto que las que sí han podido hacerlo y eso sería como así muy llamativo a nivel personal pero no hemos mencionado hasta ahora la importancia también del relato de parto a nivel social, lo mencionamos en uno de los primeros programas, el mundo del parto está lleno de ideas preconcebidas, de prejuicios, de la imagen del parto como algo de riesgo que se precipitaba muy rápido y en el parto ocurren muchísimas cosas, muchísimos detalles que no están tan dentro del imaginario conectivo, de lo que hablábamos antes como el paso de una emoción a otra, una mujer que de repente está muy triste y ve a su bebé y de repente se siente mucha alegría, o sea, como esa ambivalencia y esa contradicción no está en el imaginario colectivo, entonces cuando una mujer comparte su relato no es como si hubiera también una misión social de ayudarnos a tener una visión más compleja de lo que está ocurriendo ahí, no es que la mujer solo hace la construcción del parto en beneficio propio, no es un beneficio más social para todos que tenemos, es como decía antes, una perspectiva más amplia y más sincera, me viene la palabra, como más realista de lo que puede ocurrir en un momento así. ¿Y qué dificultades dirías que pueden surgir a la hora de crear una narrativa de parto? Pues como decía al principio, esto ha sido muy poco estudiado, la parte de la expresión emocional del parto, hay muy pocos estudios, pero cuando hemos encontrado alguno es interesante, por ejemplo, que las mujeres dicen que tienen mucha necesidad de preguntar muchas veces, como preguntas muy repetitivas, a su pareja que estuvo allí al lado, que suele ser la persona que acompaña, a lo mejor preguntarla varias veces la misma cuestión, o al personal sanitario, o sea, como que hay mucha necesidad de preguntar. Y en esta investigación también llamaba la atención, como decían, que a veces se habían sentido como pesadas, como he preguntado lo mismo varias veces, yo sentía ya en la cara de la otra persona de bueno, pero ya te he contestado, pero ya está bien. Entonces, una de las dificultades, como decíamos, es como el entorno no está acostumbrado a entender la importancia de que la mujer necesita hablar de ello varias veces. Entonces, una de las incomodidades es como ya lo he preguntado una vez, ¿cómo voy a insistir en esto? Si ya me han contestado. También suele ser muy típico que al principio haya como un silencio, cuando tú preguntas, si estamos muy acostumbradas a hablar del objetivo, de a qué hora empezó, a qué hora acabó, como decíamos antes, cuando te preguntan emocionalmente cómo te sentiste, la primera reacción es como, no sé ni qué me estás preguntando, como que emocionalmente. Entonces, como dar espacio a las mujeres a que se den tiempo para pensar y ir a ese momento, porque no es una respuesta rápida que te vaya a salir de manera inmediata. Y de hecho, lo normal es que tengas que preguntarle de varias maneras, porque una pregunta directa de cómo te sentiste, como decíamos antes, en un evento que ha sido tan amplio, pues cómo me sentí, ¿cuándo? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo vi a mi hijo o hija? O sea, cómo hacer preguntas pues cuando se inició, cómo te sentías, en el momento del expulsivo, cómo te sentías, luego después, entender que hacer la construcción del rato de parto va a llevar tiempo. Yo te hago una pregunta y tú me contestas en cinco minutos y ya está, no va a llevar, bueno, eso como decíamos, varias preguntas de distinta manera. Y suele necesitar mucho tiempo, como decía antes, no se va a contar en cinco minutos, suele necesitar que el contexto en el que yo voy a exponerlo, sea un contexto protegido y no me vaya a juzgar, me vaya a aceptar, como decíamos antes, emociones contradictorias o incongruentes. Y sobre todo, bueno, que aceptar que no es algo sencillo de hacer, que me va a requerir tiempo, que no es un proceso fijo, que yo hago una construcción del relato hoy y ya va a ser así para el resto de mi vida. A lo mejor dentro de un año una mujer me cuenta su experiencia y de repente conecto con un detalle que no me acordaba del mío y entonces vuelvo y reelaboro mi propio relato. O sea, como entender que es un proceso continuo y que va a ir cambiando a lo largo del tiempo. Y está pensando, por ejemplo, ante la pregunta de ¿cómo te sentiste en el parto? Pues a lo mejor esa madre no te lo dice en ese momento o te dice algo, pero es cierto que si al día siguiente vuelves a tomar café es muy probable que te diga oye, ayer cuando me preguntaste cómo me sentí, pues mira, lo he estado pensando y entonces vas haciendo ese proceso dinámico. quiero decir con esto que las personas que tengan al lado embarazadas que en un contexto de intimidad y protegido sí que pueden preguntar y volver a preguntar y dejar espacios abiertos donde la madre se sienta segura de poder relatar y resrelatar y volver a contar esas experiencias para poder integrarlos porque una cosa es lo que decimos y cuando hablamos vamos haciendo una introspección y vamos pensando y vamos analizando y vamos complementando y la volvemos a explicitar es lo que decíamos de Carmelo Smith la redescripción vamos haciendo cada vez más explicitables cosas que estaban ocultas y más difíciles y por último me gustaría preguntarte qué elementos consideras clave para favorecer la elaboración del relato de parto pues como ya hemos mencionado el entorno la reacción del entorno es muy importante si yo me cuesta como decíamos a las mujeres les cuesta contar su experiencia de parto y la reacción es como hombre otra vez ya hemos hablado de esto hace un mes bueno pues entonces eso te inhibe aún más si hay comentarios como si la mujer como decíamos antes tiene piezas perdidas y hay parte de información que le falta e insiste me incomoda es que no recuerdo bien qué pasó y el comentario es bueno pero si estás bien si hace mucho tiempo de esto por qué quieres volver a ello todos esos comentarios frenan a la mujer en hacer este proceso psicológico que es tan necesario y importante entonces al entorno pedirle que por favor sea comprensivo con la importancia que tiene este momento para la mujer como decías volver a insistir en que la forma o el formato la mujer tiene que encontrar la más adecuada y puede ser la escritura puede ser que yo me sienta un día y escribo mi experiencia de parto y lo releo tres años después y digo madre mía pero si se me olvidó esto se me olvidó esto otro o puede ser a través del arte que hay distintos formatos también mencionar que hay mujeres a las que las ayuda bastante consultar su expediente médico porque como decíamos esa falta de información a veces cuando vas a consultar y hay algo escrito ahí que te da detalles pues las puede ayudar a validar su experiencia o entender un poco más su experiencia también insistir en que cualquier momento es bueno para hacerlo o sea si una mujer dice pero bueno mi parto fue hace 50 años bueno pues igualmente puedes hacer una construcción porque probablemente a lo mejor no la has hecho volver a intentar recolocar esa memoria de ese evento te puede resultar significativo en cualquier momento de la vida no hay que hacerlo justamente lo ideal es hacerlo lo antes posible y con frecuencia volver a ese momento pero si no lo has hecho nunca para beneficiarse de lo que eso aporta y luego también es importante ahora que hablaba de lo de los expedientes médicos que como decías suele dar información como de esas piezas perdidas o información que no tengo pero también animar a las mujeres a que no es solo como decíamos el objetivo lo que tienen que nombrar porque a veces como mencionaba es bueno pues me hicieron una episiotomía o me hicieron no sé qué o es ayudarlas animarlas a conectar con otro lenguaje más emocional porque si no al final aunque parece que lo están contando hay mujeres que a lo mejor pueden estar 5 minutos hablando de su parto pero están acudiendo mucho al lenguaje médico y en realidad eso las está como hay una autora que habla de enmudecer realmente a la mujer si yo me quedo solo con esa forma de describir la objetiva médica y no recurro a la parte más emocional realmente no estoy haciendo una construcción del relato me estoy apropiando de lo que se dice en el entorno pues a las 5 de la mañana me llevaron a paritorio a las 7 de la tarde entramos en admisión aunque yo le dé tiempo a esa descripción sigo sin estar integrando esa parte emocional en mi biografía y sin insistir en esto es que es muy importante es el hecho más de los hechos más trascendentales que hay en tu vida y no dedicamos apenas tiempo a darle la importancia de lo que hemos vivido ahí y a colocarlo en la biografía o sea decir claro yo creo que esto me pasó porque en mi vida yo antes creo que me asusté porque yo esto lo conecto con otros momentos de mi vida que por eso ahora en el futuro me gustaría colocarlo en mi experiencia como persona como algo más y en realidad no es como algo más sino como probablemente el momento más trascendental que vivas nunca entonces de ahí esa importancia de animar a las mujeres a que hagan una construcción de su relato de parto animar al entorno a que sea compasivo a que tenga paciencia para ayudar a la mujer a elaborar ese relato de parto pues para concluir creo que lo que ha quedado de manifiesto en el programa es la esencia importantísima que tiene como experiencia vital en nuestras historias de vida el parto que es muy complejo tanto por las características que tiene temporales como emocionales psicológicas sociales es muy complejo el poder integrarlo y asimilarlo para incorporarlo y necesitamos relaborarlo y quería conectar un poco con lo que acabas de decir asimilar tu experiencia de parto aunque sea más tarde luego va a tener conexión con otras experiencias previas que has podido tener una de las formas de empezar a trabajar para poder sacar a la luz emociones y no quedarte con datos más objetivos objetivables quizás sea también empezar esos relatos no de parto pero sí de experiencia vinculados a las emociones desde el embarazo que se puede empezar vamos generando confianzas vamos empezando a generar canales de comunicación por ejemplo con la pareja con alguien con quien tengas mucha intimidad o con una buena amiga incluso expresiones propias llevar diarios en las que te vas a contar a ti mismo de una manera introspectiva a muchas cosas o las expresiones artísticas yo recuerdo que una amiga iba haciéndose moldes con escayola de su barriga que era una forma de expresar y de asimilar lo que le estaba pasando y luego pues empezó a trabajar después del parto en cuadros de una manera más abstracta que te permite porque puedes hacer por ejemplo aunque hagas cuadros o escritura o teatro puedes hacerlo más realista más figurista o puedes hacerlo más abstracto en este caso pues con un expresionismo a través de colores cromático pues expresaba cosas que no podía acceder directamente y después de ello empezaba a relaborar claro es que ya que has mencionado el embarazo nosotros nos hemos centrado en el parto pero lo mismo que hemos mencionado de solo ver la parte objetiva en el parto ocurre también en el embarazo pues ha crecido esto pesa esto te hago una ecografía y mido esto pero y cómo se siente la madre en cuántas ocasiones tenemos la posibilidad de expresarlo entonces por supuesto cuanto antes empiece la mujer a darse cuenta que ese proceso no es algo físico solo sino que es un viaje emocional como hemos empezado diciendo al principio antes era capaz de darse cuenta de la dificultad que tenemos para nombrar muchas emociones sobre todo cuando son contradictorias y muchos más espacios estará dando a practicar es el estoy sintiendo algo raro que no sé muy bien cómo nombrar pero me voy a dar el espacio a entender que hay una emoción ahí que me está moviendo y que bueno voy a ir escuchándola a ver qué me dice aprovechemos entonces este evento biológico tan importante para trabajar la expresión emocional la comprensión emocional y poder ir completando ese puzles de piezas perdidas para integrarlo en nuestra historia vital muchas gracias construye tu futuro con la UNED mejora tus expectativas con la universidad que se adapta a ti con una amplia oferta de titulaciones oficiales para que escojas la mejor salida con el apoyo de los métodos más innovadores para lograr tus objetivos la universidad que te acompaña allá donde estés ilusiónate con la UNED tú puedes infórmate en UNED punto es la antropología del amamantamiento estudia las prácticas y creencias culturales en torno a la lactancia materna en diferentes sociedades y culturas esta disciplina analiza como la lactancia materna es percibida practicada y valorada en distintos contextos culturales también se exploran temas como la crianza la vinculación madre-hijo y la percepción social de la lactancia materna los estudios antropológicos en las sociedades indígenas han mostrado que la lactancia materna puede desempeñar un papel crucial en la transmisión de conocimientos culturales y en la construcción de identidades étnicas en algunas sociedades el amamantamiento se considera una responsabilidad compartida entre varias mujeres de la comunidad lo que refleja el valor colectivo que se le otorga a la crianza de los niños la profesora de antropología social y cultural de la UNED Nancy Kombalinka viene acompañada de una experta investigadora de las sociedades indígenas de Costa Rica que nos va a explicar cómo viven la crianza cooperativa o la comaternidad en estos pueblos bienvenidos a todos y todas las personas que estén escuchando este programa de radio el título del programa de hoy es prácticas de amamantamiento entre los indígenas borucas y los cabécares estamos aquí hoy con la profesora Kaylin Rodríguez Sánchez profesora investigadora del centro de investigaciones antropológicas y encargada de secretaria del comité ético-científico de la universidad de Costa Rica en Centroamérica además de coordinadora del máster en antropología sus líneas de investigación han sido la socialización familiar la educación no formal e informal museos de educación y estudios de visitantes en museos tiene unos artículos a punto de salir sobre la lactancia prolongada entre un grupo de Costa Rica y una revisión bibliográfica del tema de la comaternidad y la crianza cooperativa ha desarrollado numerosos proyectos de investigación sobre comaternidad sobre los sistemas de parentesco de los cabécares y los bribris sobre significados y prácticas de amamantamiento y guías de padres y madres de hijos y hijas de segundo ciclo escolar en sus visitas a los museos ha trabajado para el ministerio de cultura y juventud durante muchos años ha participado en la comisión de docencia y colabora con la matrícula tiene proyectos inscritos en la vicerrectoría de investigación sobre estas prácticas de amamantamiento de las que nos va a hablar hoy y en parte pues muchos cursos de parentesco en distintos niveles bienvenida profesora Rodríguez Sánchez al programa de hoy estamos encantados de tenerle aquí con nosotros yo creo que a todos nuestros oyentes lo que interesa es saber un poco cuál es su campo del parentesco de la crianza cooperativa y del amamantamiento que nos cuente un poco ese campo de investigación muchas gracias Nancy gracias por esa presentación tan completa tan grande es un gusto para mí estar aquí en Madrid con ustedes y le agradezco muchísimo por el espacio que me da para compartir un poco sobre las investigaciones que hemos estado realizando en dos comunidades indígenas especialmente entre borucas y entre cabécares un poco el interés de estudiar el parentesco surge a raíz del descubrimiento de un grupo indígena que tiene la práctica de amamantar a los niños hasta la pubertad no a todos los niños a los hijos menores es una forma en que la madre logra prolongar su maternidad con su último hijo la maternidad es un componente para ellas esencial de la feminidad y por eso resulta importante prolongar el amamantamiento porque es como decir todavía soy mamá de hecho cuando ya sus hijos son grandes muchas veces continúan el amamantamiento con sus nietos porque eso les pone en vigencia nuevamente esa sensación de maternidad justamente esa práctica de amamantamiento a lo materno de amamantamiento de una mujer a varios niños a sus hijos y a sus nietos o sobrinos eventualmente es lo que me lleva a el tema de parentesco porque entonces empiezo a notar que el niño no es solo criado por su madre y por su padre eventualmente sino que hay toda una red familiar que se involucra en la crianza de los niños dependiendo de su lugar en la familia y de las necesidades propias de los niños como que yo empecé a notar que culturalmente había una sensibilidad especial para los niños de la familia y un concepto diferente del que tenemos en nuestra sociedad de que mis hijos son míos ahí los hijos son nuestros son de la familia entonces ese ahí fue donde yo di el salto de la lactancia hacia el parentesco y también hacia la comprensión de la crianza cooperativa como ese arreglo socialmente aceptado con personas que son diferentes a la madre biológica o social y al padre biológico o social para criar y proveer recursos necesarios para la crianza de esos niños en esas familias después pues saltamos a residencia y a otros temas pero bueno así fue como llegamos al tema de parentesco muy bien muy bien cuéntenos un poco de estos grupos borucas y cabecares y cómo empezó a hacer el trabajo de campo entre ellos claro Nancy bueno con los borucas ellos se ubican en el sur central de Costa Rica Costa Rica es mi país se encuentra en el centro de Centroamérica es un puente biológico pero también cultural entonces ahí en la parte sur de mi país está esta comunidad indígena que se llama Boruca es una comunidad que a mí llegué ahí por razones digamos diferentes a este estudio más relacionadas con mi licenciatura en antropología cuando hice mi tesis con ellos ahí y ahí me hice de unos amigos entonces así fue como unas amigas empecé a mantener esa relación a lo largo de la vida ya como por 40 años verdad de amistad con ellos y así pues me fui metiendo en la comunidad y estableciendo relaciones y amistades ellos hablan español si tienen la práctica de la matrilocalidad el ideal es irse a vivir cerca de la mamá es una comunidad dedicada a la producción y comercio de artesanías producen unas máscaras maravillosas ustedes pueden buscar en línea máscaras Boruca y se darán cuenta lo bellas que son esas máscaras y también a la agricultura es una comunidad que acostumbra a amamantar hasta la pubertad tiene alrededor de mil habitantes Boruca pero hay otra comunidad que es un poco más pequeña y más vieja digámoslo así que es Rey Curré que está muy cerca como a 15 minutos una de la otra son dos poblados y en Rey Curré pues las prácticas culturales son bastante parecidas aunque étnicamente ellos se consideran pueblos diferentes aunque todos son Boruca no es lo mismo ser Boruca que ser de Rey Curré los cabécares yo los conocí todavía más jovencita cuando empecé a estudiar antropología me interesé en conocer un pueblo indígena entonces a los 17 años me escapé y me fui a vivir con ellos a la montaña por dos meses eso fue muy divertido y también muy duro porque ellos no hablan español entonces pues ahí estuve un rato comiendo sus comidas viviendo en sus casas haciendo cacería y cosas a las que no estaba acostumbrada y que fueron muy impresionantes los cabécares son del sur de Costa Rica el sur caribe del país y el central sur ellos tienen una economía de subsistencia producen productos agrícolas para su subsistencia y tienen animales domésticos y hablan el cabécar ellos también utilizan la matrilocalidad pero es un grupo matrilineal muy fuerte que cuenta con clanes es uno de los dos pueblos indígenas de Costa Rica que tiene clanes que son unidades familiares en torno a la figura de la mujer y esos clanes pues tienen nombre y tienen toda una tradición ellos amamantan también hasta la pubertad en casos especiales el amamantamiento hasta la pubertad es una opción no es una pauta generalizada es una opción culturalmente aceptada y permitida ¿y cómo llegó a enterarse de esa opción? ¿el primer día que llegó allí lo pudo ver o cómo surgió el tema? no, fue en Boruca yo me enteré con los Boruca de este tema porque bueno, tengo una amiga que es con la que he trabajado toda la vida es mi amiga toda la vida nos casamos nos divorciamos tuvimos hijos y todo lo compartimos durante décadas entonces un día una de sus hijas se fue por un mes de su comunidad dejó a su hija con su abuela y entonces a su regreso me cuenta que tuvo mastitis pero su hija tiene 10 años entonces ahí yo empecé como a pensar algo está pasando ¿verdad? como explícame qué es esto ¿verdad? entonces ella ya me contó qué era que ella le daba de mamar a su hija es una comunidad es bien interesante porque es una comunidad muy estudiada por los antropólogos y por muchas otras disciplinas pero esta es una práctica que nadie nunca había digamos encontrado entonces cuando me di cuenta de eso yo dije esto lo tengo que estudiar o sea esto es algo que tiene una importancia cultural central no porque sea una práctica digamos que uno podría tipificar como exótica sino porque es que la inversión del tiempo que las mujeres hacen en realizar esta práctica es de décadas no son tres añitos no es que terminan de amamantar a una y siguen con el otro y el otro y el otro y una amiga por ejemplo Boruca me decía yo amamanto desde los 15 años y tiene 54 como yo verdad o sea ella amamanta toda su vida amamantado verdad entonces es una práctica que tiene un arraigo cultural muy particular muy diferente a nuestra sociedad y a muchas otras sociedades entonces eso me llamó la atención a raíz de darme cuenta de eso dije yo no esto no puede ser solo de los Boruca voy a buscar otros grupos lingüísticamente emparentados aunque estos hablan español en su momento hablaron el Brunca que es una lengua chipchense como se llaman y entonces busqué entre los cabécares que también están emparentados lingüísticamente y que uno pensaría que podrían tener ciertos rasgos en común que de hecho en términos mitológicos hay algunos elementos en común y me costó mucho entrar al tema porque es un tema que no es prohibido pero es privado entonces preguntándoles mamás y contándoles de lo que yo había conocido en Boruca ya empezaron las abuelitas especialmente a decirme ah sí claro eso lo hacemos aquí entonces así fue como me fui enterando y sí fue mucho trabajo no fue de un día para otro toca sentarse conversar y que ellas entiendan por qué yo estoy interesada en eso que no es una curiosidad insana sino más bien es por el valor que tiene la práctica en términos de el vínculo que se construye en el ámbito de la dinámica familiar de esos niños no sólo con su familia sino con su pueblo su tierra y su etnia ¿verdad? Cuéntenos un poco si puede ser esa dinámica familiar cómo funciona el tema realmente porque antes ha aludido a que suele ser el niño menor el que está amamantado durante más tiempo ¿cómo es todo esto? Sí, bueno como todo hay una gran variedad de familias ¿verdad? no ya los estudios que ustedes mismos han hecho aquí ¿verdad? ya han encontrado que no existe sólo papá, mamá, hijos ¿verdad? si existe una gran variedad de familias ahí también existen muchas formas de familia por lo general no siempre es posible que una madre tenga una hija mayor la cual puede que quede embarazada como eso de los 16, 17 años entonces esa hija mayor al ser primeriza y no estar casada queda a vivir con la mamá entonces esa mamá puede criar a ese nieto como si ella también fuera su mamá entonces se da una relación de comaternidad ese niño llama a las dos mamá puede ser que diga mami y mamá siempre usa algún término diferente pero vinculado con mamá y esto hace que ese niño tenga que atender digamos las demandas de las dos personas este niño puede ser amamantado por las dos en muchos casos especialmente si la hija sigue estudiando o sale a trabajar entonces la abuela asume ahí toda esa parte esta hija puede que se case estamos construyendo como unas de las formas un caso hipotético entonces esta hija se casa y puede ser que ese niño quiera irse con ella o quiera quedarse con la abuela o pueda que quiera vivir en las dos casas un tiempo en una y otro tiempo en otra eso se le deja al niño mucha libertad de decisión eso si tienen los Boruca el niño tiene mucha libertad de decisión entonces ella se va empieza su familia y ya ella aprendió como ser mamá con su mamá con su primer hijo entonces ya ella sabe como ser mamá eso es posible la segunda hija ya por lo general la abuela no ayuda tanto en el amamantamiento de la segunda hija con la primera hija lo que sucede muchas veces es que la mamá de esa primera hija tiene hijos que van a ser de la misma edad que el bebé de su hija entonces es mucho más factible que de de mamar aunque también he visto casos donde la abuela no tiene hijos pero empieza a dar de mamar al bebé y empieza otra vez a lactar entonces logra amamantar con leche materna a los niños verdad esa es una opción es muy muy diverso como le digo ahora estos niños primerizos de una mujer van a ser amamantados hasta que la mujer consiga una pareja y se vaya a vivir con esa pareja o hasta que esa mujer tenga un segundo hijo este es el caso de la mujer de la muchacha que les acabo de contar que se fue de su comunidad por un mes verdad ella estuvo 10 años sin pareja bueno sin pareja estable verdad y no tuvo hijos entonces por eso le dio de mamar tanto tiempo a su primera hija entonces bueno esa es otra forma la otra forma es cuando una mamá tiene muchos hijos y su primera hija está amamantando y su último hijo que ella cree que va a ser su último hijo resulta que ella queda embarazada por sorpresa lo que decimos en mi país un gol hubo un gol algo pasó y entonces quedó embarazada y entonces ella tiene otro hijo que es el menor entonces este niño que es muy cercano al siguiente por lo general es amamantado por su hermana mayor esa es otra opción entonces esa hermana mayor vuelve a convertirse en una comadre es muy interesante que en el caso de Boruca y de los cabécares quien da de mamar por largo tiempo que es familia porque también se da el caso de nodrizas que no son de familia cuando no hay nadie en la familia que pueda amamantar un bebé y que la mamá muere o hay alguna situación de emergencia hay otra vecina pero no se permite la construcción de vínculo con esa mujer que no es de la familia mientras que sea la familia ese vínculo si se puede construir y se es muy bien aceptado por todas las mujeres o sea es como si estuviera conmigo dice la mamá está con ella es como estar conmigo es igual porque somos lo mismo somos la misma familia entonces esta hermana da de mamar a su hermano menor y se convierte en una autoridad como una comadre puede castigarlo puede regañarlo puede ¿verdad? tiene ella un poder sobre ese niño en su educación pero también unas responsabilidades que la unen a ese proceso y el niño pues construye ese vínculo dual el niño menor es el que se amamanta por más tiempo eso no significa que hayan otros niños que no sean los menores que se amamanten que se yo 7, 8, 10 años pero eso va a depender de esas otras variables de si la mujer se casa pronto o tiene un hijo pronto entonces eso va a hacer que un niño amamante más o menos pero la idea es amamantar en términos generales al menor ellos lo llaman el cumiche al cumiche se le amamanta por más tiempo porque el sentido de esto tanto en los buruca como en los cabécares es que a este niño se le debe prolongar la infancia todo lo posible porque mientras más tiempo sea niño menos probabilidades hay de que busque una pareja y se vaya o busque una pareja y ya tengo que dejar de dar de mamar y entonces ya no es mi bebé ya no es mi niñito a este niño se le prolongan los consentimientos es considerado el rey de la casa de hecho una vez en una devolución con los profesores del colegio de Boruca me decía uno de los profesores adulto muy adulto es que yo soy el rey de mi casa verdad y era muy gracioso para mí que un hombre adulto me dijeron es que yo soy el rey de mi casa porque yo soy el menor y una muchacha de igual forma de 22 años me decía es que los pechos de mi mamá son míos solo míos no de mis hermanos porque yo soy la menor entonces hay un vínculo ahí que se construye que es muy diferente y que prolonga esa infancia la larga todo lo que pueda a diferencia de sus hermanos ese niño por ejemplo no empieza a realizar los trabajos que empezaron a hacer sus hermanos a tempranas horas no tiene responsabilidades entonces tiene una serie de mimos decimos nosotros de chineos de permisos que no tienen los otros la idea es que ese niño no se quiera ir de la casa se mantenga en la casa ¿por qué? porque cuando ya los papás estén muy viejitos él podría cuidar de ellos eso es un poco digamos el encargo que se le da a ese niño que él cuide de sus padres o ella eso es indistintamente del sexo puede ser hombre o mujer él o ella cuide de sus padres y en ese momento que él o ella cuide de sus padres entonces él va a heredar cuando ellos mueren las pertenencias que quedan porque los niños son los hijos y las hijas son heredados conforme se van casando se van yendo de la casa entonces el cumiche el pequeñito último ese hereda todo lo que queda ¿verdad? eso va a ser de él y eso le da pues también mucha seguridad económica esto es súper interesante porque lo relaciono con los temas que estudiamos nosotros de curso de vida o sea por una parte tenemos un curso de vida que las etapas se solapan o sea uno es bebé en cierto sentido hasta edades muy avanzadas mientras que en otros sentidos no lo es porque ir al colegio empezará a hacer recados y tareas y cosas de todo tipo pero mantiene ese aspecto de bebé y por otra parte que hay cursos de vida muy distintos según qué hijo es uno dos tres último el curso de vida difiere mucho de un hijo a otro yo creo que ahí hay un un temazo súper súper interesante veo que todo esto tiene grandísima relación también con lo que nos ha descrito de la matrilinealidad matrifocalidad y matrilocalidad de los grupos sí claro porque el hombre tiene mucha desventaja un hombre que deja su familia una otra vez al final de sus días no tiene quien lo cuide mientras tanto ese niño menor va a cuidar a su mamá y a su papá o padrastro o esa niña menor entonces eso es interesante porque es muy triste ver a los hombres mayores que se han alejado de sus familias muchas veces por lástima dicen ellos le dan un cuartito por ahí entonces está ahí solo aislado de la dinámica familiar de la casa principal digámoslo así entonces es un caso interesante porque si un hombre logra mantenerse con su esposa por lo menos que se yo los últimos años de su vida por largo tiempo y tiene hijos con ella y son los menores entonces a ese le va a ir muy bien porque va a tener como más armonía más cuidados más atención pero si un hombre abandona sus hijos que también es muy común y por lo general son los primeros de la mujer ese hombre no va a ser cuidado por sus hijos o sea salvo que tenga otra familia con hijos pequeños que lo cuiden entonces es un sistema para los hombres un poco poco beneficioso para las mujeres muy beneficioso pero tiene un costo un costo muy alto que es el el desgaste físico que no no se ha estudiado realmente cuál es el desgaste de las mujeres que han de mamar por décadas eso eso no lo sabemos o los beneficios que puede haber también de protección contra enfermedades y cosas también a ellas son las dos cosas sí claro pero estoy pensando sobre todo en mujeres que han lactado porque digamos ellas muchas dan de mamar sin leche como si fuera un chupete para el bebé entonces lo usan en la noche porque el pecho se usa también como un recurso un medio para tranquilizar al niño cuando viene muy ansioso de la escuela de hecho algo interesante que usted mencionó ahora sobre los niños pequeños en la escuela los hijos menores o son muy muy exitosos en la escuela porque les han aumentado su ego a la máxima potencia ustedes son los reyes son los mejores son buenísimos o les cuesta demasiado la escuela porque no logran no tienen el mismo trato no se sienten adaptados pero no son niños como todos son niños diferentes de hecho ya yo puedo saber cuando un niño en una aula es un niño menor chineado amamantado el cumiche porque su comportamiento y todo lo revela verdad lo revela entonces todo esto definitivamente tiene que ver con la matrilinealidad porque el niño pertenece a su madre y eso es claro para todos para la mamá y para los hijos que interesante todo esto yo creo que esto a nuestros estudiantes les abre mucho muchas ideas para investigaciones para pensar sobre estas cosas muchísimas gracias por este rato y esperaremos seguir teniendo noticias de sus investigaciones futuras muchísimas gracias muchas gracias Nancy muy amable muchas gracias muchas gracias construye tu futuro con la UNED mejora tus expectativas con la universidad que se adapta a ti con una amplia oferta de titulaciones oficiales para que escojas la mejor salida con el apoyo de los métodos más innovadores para lograr tus objetivos con el prestigio de 40 años dedicados a la enseñanza a distancia de calidad la universidad con más alumnos la universidad que te acompaña allá donde estés la universidad donde tú pones el ritmo márcate un reto ilusiónate con la UNED tú puedes infórmate en UNED punto es hola soy Ángel Díaz de Rada y te traigo una nueva píldora antropológica vitaminas para darte que pensar entre los años 1937 y 1938 Mijail Bachtin nos ofreció la siguiente definición general de cronotopo una categoría que él usó para el análisis de la novela daremos el nombre de cronotopo y aquí acota el editor Michael Holkist literalmente espacio-tiempo a la condición conectada de las relaciones espaciales y temporales que se expresan artísticamente en la literatura esta noción ha sido influyente en las ciencias sociales de las últimas décadas y no sólo en el ámbito más restringido de la teoría y la historia de la literatura la cuestión es que como sugiere en su completud el ensayo de Bachtin del que he tomado esta definición la novela aporta innumerables motivos de reflexión sobre las condiciones contextuales de la existencia de los seres humanos una teoría social de la agencia humana no puede prescindir además de los relatos personales e interpersonales narraciones en gran medida imaginadas que en esos entornos narrativos nos aproximan a nosotros mismos a la forma compositiva de los personajes ficcionales la acotación del editor del libro es adecuada cronotopo es literalmente espacio-tiempo pero dados los usos simplificados que se hacen habitualmente de este concepto merece la pena leer el ensayo de Bachtin para comprenderlo de un modo más preciso a través de este concepto no buscamos una mera enunciación del espacio-tiempo de los personajes y los sucesos del relato un espacio-tiempo considerado de forma general es decir una mera enunciación de la relación entre una época y un lugar o en el caso de la comparación entre relatos no buscamos un mero catálogo de estas unidades simples considerado de ese modo simplificado el concepto de Bachtin no habría supuesto de hecho ninguna aportación significativa en unos comentarios conclusivos del ensayo que Bachtin escribió poco antes de su muerte aclaró los cronotopos son centros organizativos de los eventos narrativos fundamentales de la novela el cronotopo es el lugar donde son atados y desatados los nudos de la narrativa la narrativa forma así una trama de relaciones cronotópicas no existe para ningún relato un único cronotopo sino varios y es el conjunto complejo de relaciones tramadas en torno a ellos el que interesa a Bachtin del mismo modo que interesa al etnógrafo al componer su relato fundado de un modo más decisivo en materiales empíricos que el de la novela consideradas en sí mismas indica Bachtin las relaciones que existen entre cronotopos no pueden incluirse en ninguna de las relaciones contenidas en el interior de los cronotopos la característica general de estas relaciones es que son dialógicas pero este diálogo no se incluye en el mundo representado en la obra ni en ninguno de los cronotopos representados en ella se encuentra fuera del mundo representado aunque no de la obra como un todo este diálogo penetra en el mundo del autor del ejecutante y en el mundo de los oyentes y los lectores y todos estos mundos son también cronotópicos en el pasaje que acabo de leer la obra como un todo es un mundo fluido en el que el analista explora las relaciones del mundo real como fuente de representación y el mundo representado en la obra la noción de cronotopo ayuda a identificar los centros organizativos de esa trama de relaciones pero su función analítica no es ofrecer un marco exterior espacio temporal y mucho menos un único marco sino conducir al analista hacia una inagotable red de relaciones anudadas espacio temporalmente de manera que la interpretación de esa red obliga a difuminar los bordes de cualquier interior que se oponga a un exterior por mucho que entre ambos percibamos una tensión inevitable Soy Ángel Díaz de Rada píldoras antropológicas una vitamina para darte que pensar sin distancias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!